Muy buen día, mi nombre es Emilia del Rocío Rodríguez Robles. El día de hoy veremos el proyecto de intervención estratégica de la empresa CACENIO en la maestría de Administración Estratégica de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bienvenidos. El propósito de esta presentación es consolidar todas las partes que dan forma a un proyecto de intervención estratégica, relacionar y comprender la serie de actividades que en conjunto nos ayudan a realizar cambios y obtener resultados distintos. En el contenido de este video veremos la descripción, el diagnóstico, el mapa estratégico de la empresa CACENIO que nos darán herramientas para formar el cuadro de mando integral. Esto nos dará un plan de acción y por último veremos la conclusión de este proyecto. La siguiente cuenta con más de 80 años dentro del mercado mexicano, más de 2.700 empleados y presencia en más de 54 ciudades del país. Es importante notar que dentro de estos años la asociación de CACENIO con Grupo FEMSA, específicamente con OXXO, ha impulsado a la marca a tener mejores resultados. La filosofía organizacional es Misión. Nuestra propuesta de valor está integrada por la innovación, tecnología y servicio a la mejor calidad y con la atención más rápida. Superamos las expectativas de nuestros clientes y creamos valor de manera única, basados en nuestro talento e innovación, asumiendo nuestra responsabilidad social. Visión. Ser una empresa líder en el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras en bebidas y alimentos de conveniencia, capaz de consolidar conceptos de negocio propios. En CAFENIO, la formación de sus empleados dentro de la filosofía organizacional es muy importante, por eso cuentan con el comportamiento ADN y el decálogo de ética, el cual se basa en confiar en la gente, en respetar, colaborar y tomar, obviamente, los derechos humanos, compromiso, transparencia, integridad, la calidad y la responsabilidad social para involucrarnos con nuestra sociedad. De acuerdo a una entrevista del periódico Expansión y Malacara en 2021, José Antonio Díaz Quintanar, director general de CAFENIO, nos explica que la estrategia de comercialización se centra en desarrollar segmentos de negocio para atender a clientes específicos. Nos hemos enfocado en el mercado del café listo para beber. Café del Pacífico inició como una empresa de giro industrial, el cual permanece hasta la actualidad como productora y tostadora de café. Hoy en día se identifica por la variedad de establecimientos, de venta y asociaciones, por lo que también tiene un giro comercial. Por otro lado, le corresponde al sector primario al ser productor de café y secundario al transformar su madera prima y agregarle valor. Muy importante mencionar que una de las alianzas más importantes de CAFENIO ha sido con Grupo FEMSA para poder distribuir sus productos en todos los OXXOS de este país. El autor Torres Hernández define el plan estratégico como un proceso que explora, crea y aprovecha oportunidades nuevas y diferentes para el futuro de las organizaciones, todo con el propósito de poder tomar decisiones anticipadas en cuanto al crecimiento, desarrollo, consolidación y fin o muerte de las organizaciones. A continuación, en el diagnóstico de la empresa, nos apoyaremos del análisis DAFO y CAME para poder observar más características de CAFENIO. De acuerdo con Martínez Pedros, la metodología del análisis DAFO consiste en resumir los aspectos claves de la actividad empresarial desde el exterior y la capacidad estratégica de una organización desde el interior. Es así que con tal información tenemos una situación presente de la empresa y con eso tendremos muchísimas aplicaciones si logramos trabajar con esa información de forma útil. De misma forma, el autor Martínez Pedros menciona que la perspectiva interna es descrita por las fortalezas y debilidades, siendo que la perspectiva externa proviene de las oportunidades y amenazas. Comenzaremos con las fortalezas. Podemos comenzar con que CAFENIO es una empresa 100% mexicana. Tiene una gran variedad de bebidas calientes, frías, repostería y alimentos personalizados al gusto del consumidor. Cuenta con una filosofía organizacional muy congruente. Al mismo tiempo, provee el concepto de alianza para generar negocios propios. Detecta como objetivo estratégico en enfocarse el café listo para beber. Ofrece alternativas innovadoras con soporte a la tecnología. Tiene alianza con otras marcas, sobre todo con Café Andati para Oxxo y Grupo FEMSA. Muy importante, cuenta con el distintivo de empresa socialmente responsable. Dentro de las oportunidades, podemos ver que CAFENIO, junto con su alianza con Oxxo, cuenta con la oportunidad de integrarse al negocio de retail. La exploración de herramientas tecnológicas como aplicaciones digitales para incrementar sus canales de distribución. Se crea la sociedad un nuevo hábito de consumo, los servicios en línea. Mayor captación de clientes, otorgando servicios más variados. La apertura del negocio en el centro y sur del país. En cuanto a las debilidades, podemos mencionar que la planta de tostado de café está en Hermosillo, Sonora, muy lejos de la fuente de la materia prima que es Veracruz. Por otro lado, podemos ver que su capacidad financiera es estable, más no sobresaliente. Y muy importante, CAFENIO solo tiene participación en el norte del país. Por otro lado, las amenazas. En México tenemos un entorno socioeconómico y político inestable. Hay una evolución constante del mercado y de sus clientes. Y otros conceptos cafetaleros en México ofrecen la experiencia de tomar café en sitio. Muy importante, el confinamiento por COVID y el color de semáforo en cada ciudad disminuye la cantidad de personas en las calles. A continuación, veremos el análisis CAME. Martínez Pedro se expone que este análisis nos da soporte para conocer las áreas de oportunidad o puntos a corregir, ya sean nuestras debilidades, afrontar las amenazas, mantener nuestras fortalezas, explotar las oportunidades. En otras palabras, el análisis CAME que nos da soporte para encontrar soluciones que corrijan la situación actual. Para corregir debilidades, CAFENIO debe estudiar la posibilidad de abrir una nueva planta de tostado de café ubicada en el mismo sitio de recolección que es Veracruz. Por otro lado, debe realizar un estudio del mercado con el propósito de realizar la apertura de puntos CAFENIO Drive en el centro y en el sur del país. También debe estudiar la posibilidad de abrir otros puntos de venta de café, no solo en las calles, sino en plazas. Incrementar su planta de colaboradores podrá incrementar la presencia de CAFENIOs en el país. Y por último, realizar un análisis financiero para mostrar mejores oportunidades a posibles inversionistas. Para afrontar las amenazas, CAFENIO necesita, comenzando, apoyar la estrategia de vacunación contra COVID para que el semáforo epidemiológico no vuelva a rojo. También debe explorar la posibilidad de ampliar su cartera de alianzas comerciales. Por otro lado, mantener una línea estable de precios para poder poner contraparte a los posibles incrementos de inflación y costo de los combustibles. Y, mucho más importante, realizar estudios actualizados sobre la preferencia de los clientes en las bebidas frías y calientes listas para beber. Dentro del análisis CAME, mantener las fortalezas es un punto clave. Es decir, CAFENIO debe ampliar y mantener la gran variedad de bebidas listas para consumir. Debe conservar su filosofía organizacional con enfoque a la innovación y talento humano. Ojo, muy importante, el uso de herramientas o aplicaciones digitales que empuje a la innovación dentro de sus servicios. Otro punto importante es conservar el distintivo de empresa socialmente responsable, de acuerdo al cumplimiento de sus programas de responsabilidad social y el impacto en la comunidad, medio ambiente y economía. Y, sobre todo, promover la gran alianza que tiene actualmente CAFENIO-OXO para llegar a todos los OXOs ubicados en el centro y sur de la República. El último punto es explotar oportunidades. Creo muy importante que CAFENIO debe reconsiderar la integración de su negocio en los servicios de venta retail para aprovechar esa gran alianza que tiene con OXO. También realizar alianzas con los servicios como Uber Eats, Rapid Food, Didi Food para incrementar sus canales de distribución. Incrementar la presencia en redes sociales es básico. Estar presente en la mente del consumidor. Hay que explorar la posibilidad de abrir venta de puntos en plazas, no solamente en CAFENIO Drive en calles. Y explorar la posibilidad de abrir al menos un punto de venta nuevo en las ciudades del sur del país, como Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Guanajuato para el 2023. A continuación veremos las cuatro perspectivas del mapa estratégico de CAFENIO. Financiera, del cliente, del proceso interno y de capacidades estratégicas y conocimiento. En el mapa estratégico podremos ver la relación causa de efecto horizontal y vertical entre las cuatro perspectivas. Por ejemplo, con la empresa CAFENIO, en la misma línea de perspectiva financiera, podemos ver cómo existe una gran relación entre incrementar la rentabilidad y los otros tres indicadores listados. Aumentar el abanico de ingresos, mejorar el valor para el cliente y expandir oportunidades. A su vez, la relación que existe entre otras perspectivas es un circuito que indica una relación ganar-ganar que nos permite visualizar el mapa estratégico. Gutiérrez Pulido expone al cuadro de mando integral como una metodología que ayuda a superar la dispersión o duplicación de esfuerzos, ya que permite la creación de sinergias, apoya para que la operación diaria esté con... Dentro de los indicadores financieros tenemos dos medidas muy importantes a considerar. Una de ellas es incrementar la rentabilidad de la empresa, lo cual ayudará a mejorar la utilidad neta en al menos 5% versus el estado de resultados del año anterior. Otra medida es mejorar el valor para el cliente. La cual apoya a las alianzas de sucursales negocio propio, franquicia con Café Neodrive, e incrementar de 4 a 6 sucursales en la relación de aperturas mensuales. Ambos indicadores se encuentran en color verde. En los indicadores del cliente nos encontramos en semáforo amarillo. Es decir, la de incrementar la satisfacción del cliente, incrementar la retención y fidelidad de los clientes, se encuentra en un semáforo amarillo o medio, lo que implica que tenemos aspectos a mejorar. Debemos de mantener el nivel de satisfacción con la rapidez del servicio de Café Neodrive, y sobre todo necesitamos aumentar la migración de clientes del programa de recompensas del nivel Café Neomigo a Café Neofan en al menos 10%. Para poder lograr esto, es importante tocar los indicadores del proceso interno. Uno de ellos es crear ofertas con mayor rapidez. El otro es incrementar la eficiencia en el proceso de comercialización. Es importante mencionar que en este semáforo también nos encontramos en amarillo. Es decir, necesitamos impulsar la innovación en las aplicaciones digitales y redes sociales. Y por otro lado, debemos de mantener indicadores de tiempo de atención debajo de los 10 minutos. Es importante que los equipos de trabajo, las gerencias de operaciones, de atención a clientes, de digital media, de marketing y de ventas, ideen, ahora sí que vamos a hacer una lluvia de ideas para poder resolver esta situación. Por último, pero no menos importante, en los indicadores de capacidades estratégicas podemos ver dos indicadores. El primero de ellos es el de implementar sistemas de reconocimiento que estimulen la excelencia y la innovación. Es decir, conservar la filosofía organizacional, el enfoque al talento humano y programas de valores que, conjunto con el programa de comportamiento ADN, impulsen a tener esa pertenencia por la empresa Café Neomigo. Por otro lado, tenemos la medida de la correcta estructura organizativa. Es decir, proveer promoción entre los empleados que motive y que incentive a continuar dentro de la empresa Café Neomigo. Es decir, en ambos nos encontramos en semáforo amarillo. El plan de acción y mejoras. Debemos mencionar que vamos a utilizar la metodología 8D, el cual consiste en establecer el equipo, definir el problema y declarar la descripción, desarrollar acciones de contención, identificar y verificar causa raíz, identificar acciones correctivas permanentes, implementar y validar acciones correctivas permanentes, prevenir recurrencia y, sobre todo, reconocer los esfuerzos de los equipos. Considero muy importante la elaboración del proyecto de intervención estratégica en una empresa como Café Neomigo, en una empresa donde, al parecer, todo se ve bien, donde, al parecer, podemos estar estancados en el bienestar, pero, al momento de escarbar un poco en su descripción, en sus características actuales, podemos ver su situación actual. Y al ver la situación actual, podemos prever acciones negativas en el futuro y, sobre todo, podemos explotar las oportunidades. En definitiva, considero que todos los aspectos generados desde el cuadro de mando integral hasta los análisis DAFO y CAME fueron sumamente constructivos para la elaboración de esta evidencia. Cada parte del proyecto es muy importante. Cada parte es necesario documentarla, es necesario, ahora sí que, explotar cada una de ellas. En lo personal, fue una de mis materias más difíciles, fue un proyecto complicado y me ha enseñado mucho para poderlo aterrizar en mi vida profesional actual. ¿Qué puedo hacer yo con estos análisis, este mapa estratégico, dentro de la unidad de negocios que yo tengo actualmente en mis proyectos hospitalarios? Como agente externo, me gustaría mucho que Cafenio explotara la gran alianza que tiene actualmente con Grupo Oxxo. Ingresar a la venta de productos de retail sería increíble con esta alianza en todo el país. Lograría la apertura futura en el centro y en el sur del país de muchas más sucursales de Cafenio Drive y, ¿por qué no?, explotar la oportunidad de Cafenio en plazas comerciales. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Emilia Rodríguez, estoy a sus órdenes. Saludos.